¿Cómo está la raza? El día de hoy les traigo un video sobre cómo activar el pass y sigue dentro de eFootball Tanto en modo clásico como en modo avanzado Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben activar, hay muchos que están bastante familiarizados con el juego De nada les sirve aquí un recordatorio sobre cómo activarlo Pero también estoy consciente que al igual como hay muchos que lo saben utilizar También hay muchos que aún les cuesta bastante poderlo activar dentro del juego Entonces el día de hoy les voy a mostrar cómo activarlo Tanto el pass y sigue como el pass y quiebre Ya que ahora son dos diversas formas de poder activar esta característica Así que quédate hasta el final porque recuerda este es tu canal Bueno para activar el pass y sigue de hecho es bastante sencillo Obviamente entre más lo practiques pues más hábil te vas a volver O te va a salir de forma más instintiva que al final de cuentas es lo que buscas Que te suelga de alguna forma sin que te esfuerces tanto Mira principalmente vas a usar dos botones que es el botón de pase que aparece ahí de tu lado derecho Y el cursor que es el joystick o con el que controlas el jugador Vas a meter un pase y vas a deslizar O sea metes el pase y deslizas, activas de esta forma Mira el jugador se va hacia adelante Pase, deslizas, obviamente sobre la pantalla puede parecer que es un solo movimiento Pero no lo es, primero primo pase y inmediatamente deslizo O sea pase, deslizo, pase, deslizo O sea tal cual viene seguido inmediatamente en cuanto sueltas el botón de pase Ahora si metes, deslizas Pero obviamente entre más lo practiques No solamente va a ser más certero a la hora de utilizarlo Sino que también pues te va a parecer que es un solo movimiento Que al final de cuentas pues es lo que buscas con la práctica En controles avanzados es básicamente lo mismo que expliqué anteriormente Metes el pase y deslizas inmediatamente Metes el pase y deslizas inmediatamente Aquí tengo que ver la pantalla porque no estoy tan acostumbrado a los controles avanzados Entonces es más de lo mismo Bueno ahí me la tapó el portero Entonces no hay muchísima diferencia De hecho se activa de la misma forma Ahora aquí les voy a comentar algo Dentro del juego para aquellos que tal vez no estaban conscientes de ello Ya ni se acordaron porque la verdad Conozco muy pocos que utilizan esto Existe otra clase de pase y sigue Que es como una versión más avanzada Les voy a ser honestos es más compleja Y yo creo que si tienes un dispositivo malo Se te va a dificultar muchísimo Porque tiene que responderte muy bien la pantalla táctil O no sé al menos si sientes que te arde el teléfono Yo creo que no sé que tanto recomendaría esto Pero se le conoce el pase y quiebre O sea básicamente el jugador En vez del pase y sigue Que el jugador se va completamente derecho Con este pase y sigue O pase y quiebre El jugador en vez de irse hacia adelante Va a quebrar hacia la banda O sea o hacia el centro del campo Para activarlo es muy sencillo Nuevamente es la misma lógica Vas a meter un pase Pero la diferencia es que En vez de solamente deslizar Ahora vas a tener que deslizar Tu cursor de abajo Hacia arriba O sea tal cual Metes el pase Inmediatamente Hacia abajo Hacia arriba Yo lo estuve practicando Y yo he notado que la forma en como se activa Siempre Es que tú alces tu dedo del cursor E inmediatamente deslices hacia abajo Hacia arriba Si Tiene su truquillo Y yo la verdad veo que Está un poquito complejo activar esto en línea Pero de todas formas Miren se los voy a mostrar Para activarlo Metes pase Se quiebra hacia la banda No sé si alcanzaron a ver Ahí como deslice De abajo hacia arriba A diferencia del normal Por ejemplo con el normal Pues solamente meto pase Y ya está Aquí pues obviamente vas a meter pase Y desde esto hacia abajo Hacia arriba Solamente es cuestión de práctica La verdad Mira ahorita lo he estado utilizando Y mira que llevo Que llevaré 10 minutos de video Bueno al menos Mientras estoy grabando esto Y yo siento que ya me adapté Bastante bien Otra cosa pues ya es utilizarlo Aprender a utilizarlo dentro de la línea Pero Yo al menos que Creo que en cuestión de activarlo Que eso principalmente Es en lo que me estoy centrando En este video Como activar el pase y sigue O el pase y quiebre Pues principalmente Hay que aprender a activarlo Y ya a medida Que lo sabes utilizar Pues ya se te facilitará Mucho más en línea Para controles avanzados O A base de pantalla táctil Pues es más de lo mismo Nuevamente vas a meter el pase Y mediante Ah Como que no me salió Vas a meter el pase Y vas a deslizar Hacia abajo Y hacia arriba En cuanto metas el pase Te recomiendo soltar el pulsor O el control Con el que controlas el jugador Inmediatamente deslizar Hacia abajo Y hacia arriba Si te va muy mal El juego ya de por sí Yo creo que este Este te va a costar mucho Activarlo Porque no solamente O sea También la pantalla táctil Te debe responder Justo a tiempo Son casi tres movimientos En menos de un segundo O sea no manches No quieras que tu alcantel haga eso Eh Bueno Nuevamente ahí está Se activa Se activa nuevamente Y pues sencillamente Es cuestión de Practicarlo chicos Bueno chicos Que les pareció El video del día de hoy Espero que les haya podido Servir de utilidad Sobre como activar Este Esta habilidad Dentro del juego Ya sea que juegues A controles clásicos O controles avanzados De ambas formas Se puede activar Bastante bien Dentro del juego Y obviamente Entre mejor móvil tengas Pues tal vez Se te puede facilitar Un poquito más Activarlo O deslizar ahí El cursor más rápido Pero en fin Espero que les haya servido Esto de utilidad Eh Igual Si son nuevos Recuerden Se pueden suscribir Aquí activar La campanita De notificaciones Seguido Hacemos stream Y subimos videos Y sin nada más dicho Bañate ¡Gracias!